¡Muchas gracias! Una vez que está aprendido... Esta clase va a consistir en dos partes, la música y luego la danza con la profesora Giovanna, por eso es que está presente lo que es el centro del centro. No puede tener fe y yo tengo fe en la piedra. Este, oeste, norte y sur. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá hay seis y tienen su nombre. Esta es la arca, la ira. Esta grande, la arca... ¡Muchas gracias! 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 El movimiento es único. ¡Suscríbete al canal!